A Ángela Aguilar en estos últimos días no se le ha visto nada contenta, pues ha publicado un mensaje en las redes sociales, específicamente en Instagram, que se ha hecho viral y más aún con el viaje de Nodal a Argentina. Y es que se ha especulado mucho sobre este viaje inesperado a Buenos Aires, la tierra de su expareja Casu de Cristia Nodal. La visita no estuvo relacionada con su concierto suspendido, sino con un motivo más personal. Nodal, que no tenía compromisos en Argentina desde la cancelación de su show, decidió entonces abrir un espacio en su agenda para reunirse con su hija Inti y Casu. Pero este reencuentro no le ha caído nada bien a la propia Ángela Aguilar, que se la ha visto muy triste y acongojada. Y es que se estarían hablando de fuertes rumores de celos de parte de Ángela Aguilar. La noticia reportada por Chisme No Like confirma que el viaje de Nodal fue exclusivamente para estar con su pequeña. Sin embargo, el reencuentro con su hija se ha visto envuelto en rumores de celos. Se especula que Ángela Aguilar, su reciente esposa, podría estar afectada por esta situación. Y es que no es la primera vez que Ángela Aguilar le hace estas escenas de celos a Cristia Nodal. Recientemente, en un concierto, Cristia Nodal la llama la tóxica. Pero además, es evidente que este viaje a Nodal ha levantado una serie de rumores de sospecha si hubo o no reencuentro con Casu. Su expareja, la presencia de la cantante en Buenos Aires, podría añadir un giro inesperado en esta historia. No se sabe qué habría pasado en esa visita relámpago de Cristia Nodal a Buenos Aires. Y por eso, entonces, la propia Ángela Aguilar ha querido marcar su territorio y ha mandado un enigmático mensaje en su cuenta de Instagram. Dedicado o dirigido, está en directa, a Casu y el propio Cristia Nodal. Veamos parte de este mensaje enigmático que ha dejado a todos con la boca abierta. Si supuestamente la relación está muy bien entre Nodal y Ángela Aguilar, ¿por qué Ángela empieza a tirar indirectas con este mensaje en sus redes sociales? Y es que sin lugar a duda, este mensaje que le vamos a mostrar ahorita ha causado revuelo en su cuenta de Instagram. Decía el mensaje, no me dejes, ha encendido las alarmas entre sus seguidores, justo después del reciente viaje de Cristia Nodal a Argentina. La publicación, sin lugar a duda, ha desatado una ola de especulaciones, de rumores, si hay una crisis dentro de la relación y sobre el estado realmente de este matrimonio. Y es que sin lugar a duda, la coincidencia temporal entre el viaje de Nodal y el mensaje de Ángela Aguilar ha llevado a muchos a pensar que la frase podría ser una indirecta hacia él. Y es que a partir de este mensaje ha habido muchos comentarios a favor y en contra de la propia Ángela Aguilar. Unos empiezan a decirle ya que deje por fin a Cristia Nodal que puede hacer sus conciertos, otros la tachan de la apóxica, otros dicen que así es el amor. Sin lugar a duda, la publicación de Ángela Aguilar ha generado un intenso debate en las redes sociales. Algunos fans expresan preocupación por una posible crisis en la relación, mientras otros dicen que se trata de una estrategia publicitaria. Todo esto hace demostrar que Caso se habría salido con la suya, porque una de las razones principales que permitió que Nodal viajara a Argentina era que Ángela Aguilar no lo acompañara en dicho viaje. En ese viaje, Cristia Nodal habría pasado una tarde junto a su hija Inti y a su ex Caso en un rancho que habría comprado recientemente en la Argentina. Y es que además de reunirse con su hija, Nodal aprovechó su visita para supervisar una de las propiedades que le dejó a Caso después de su separación, con el objetivo de asegurar un futuro estable para su hija Inti, lo que muchos han interpretado como un gesto de responsabilidad y cuidado hacia su primogénita. Lo que parece que Nodal será un padre presente a la distancia. Este reencuentro también ha despertado especulaciones sobre la dinámica a partir de ahora entre Caso, Nodal y Ángela Aguilar. Hasta el momento no se ha confirmado si la hija de Pepa Aguilar acompañó a su esposo en su viaje, pero la posibilidad de que haya convivido con Inti ha sido un tema de discusión en diversos medios de comunicación. ¿Será posible que Ángela Aguilar pueda convivir con Inti y Caso? ¿Qué tú piensas? Lo anterior deja en el aire, sin lugar a duda, muchas preguntas sin respuestas. ¿Nodal podrá manejar esta situación? ¿Su responsabilidades familiares ahora que es esposo de Ángela Aguilar? ¿Ángela Aguilar será suficientemente madura para entender la situación? La tensión mediática sigue siendo intensa y esto no parará. Y crecen las expectativas sobre si el cantante estará presente en el próximo cumpleaños de su hija Inti. ¿Cómo se celebrará? ¿Dónde se celebrará? ¿Y cómo será la interacción con Caso y Ángela Aguilar? Lo que parece es que las cosas no irán del todo fácil para Nodal y menos para Ángela Aguilar. Luego de haber posteado este mensaje llamando y tirando una indirecta al propio Cristian Nodal. Una advertencia polémica. Aunque el matrimonio entre Cristian Nodal y Ángela Aguilar parecía ir viento en popa. Recientemente estos acontecimientos han creado una polémica sobre una posible crisis entre ambos. De momento Ángela Aguilar lo acompaña a todas partes. Muchos dicen que no lo deja ni tan siquiera respirar. En su último concierto en Mazatlán, Sinaloa, lo que más llamó la atención fue el momento en el que Ángela Aguilar subió al escenario para saludar al público y besar a Nodal. Según varios testigos, la joven cantante de 20 años se mostró nerviosa y apenada, lo que ha añadido combustible a los rumores de una posible tensión en su matrimonio. La situación se suma a la creciente curiosidad sobre cómo la pareja manejará los desafíos que puedan surgir en su vida personal y profesional. Pero algo que también llamó la atención fuertemente por parte de todo el público presente y fans tanto de Ángela Aguilar como de Casu es que Nodal y Ángela Aguilar interpretaron nuevamente la canción Como la Flor en su último concierto en Puerto Rico. Algo que ya Nodal habría hecho con Casu en el pasado. ¿Le estaría copiando Ángela Aguilar a Casu todo lo que hace con Nodal? ¿Qué tú piensas? Esto pasó durante el concierto en Puerto Rico. Nodal subió a su esposa al escenario para interpretar el famoso tema de Selena Quintanilla. Ángela Aguilar y Cristian Nodal cumplieron un mes de casados y la cantante lo recordó con un romántico video que compartió a través de sus redes sociales. La grabación muestra a los novios bailando abrazados mientras la integrante de la dinastía Aguilar cantaba el tema Contigo a la distancia. Y también agregó un emotivo mensaje dedicado a su esposo Nodal. Un mes, vida mía. Así decía el mensaje. También en días recientes la cantante ha sido captada en Puerto Rico. Ya el intérprete de botella tras botella regresó de su gira. Fue durante su último show que Nodal subió al escenario a su esposa Ángela Aguilar para cantar a dueto. La canción elegida fue Como la Flor de Selena Quintanilla. Rápidamente se viralizaron varios videos en lo que Ángela Aguilar entona sumamente emocionada el último verso de dicho tema. Al finalizar abraza a su esposo y se besan ante el público que enloquece por ver la feliz pareja juntos en el consuelo. Pero los comentarios no se hicieron esperar. Los internautas relacionaron aquel momento con Casu. Pues hace apenas unas semanas la Argentina apareció en público interpretando precisamente la misma canción.